Bueno, las elecciones se desarrollaron con total normalidad en todas las localidades, digamos, donde había mesas. Votaron unos 1.800 universitarios en el CENUR. Probablemente la participación ha sido menor a la que nosotros pretendíamos, teniendo en cuenta que... Digo, una cosa a tener en cuenta para eso es que estas elecciones no son obligatorias, no tienen sanción, de todas maneras hubiéramos preferido una votación con un poco más de participación. Más de 6.000 estudiantes, como 500 docentes y egresados, muchos. En egresados es bastante explicable, digamos, que generalmente es el orden que tiene menos participación, pero sobre todo en estudiantes pretendíamos que hubiera sido con un poco más de participación. Allí es donde se nos toma la falta, los estudiantes no participaron. Es donde quizás se note más la falta de participación, porque además los jóvenes que están jugándose, digamos, su realidad cotidiana, pensábamos que podían tener una mayor presencia. Mancrasio, únicamente había puja electoral en el sector de estudiantes, ¿verdad? Sí, tanto en docentes como en egresados había lista única, eso también cuando no hay puja electoral es más difícil que se genere entusiasmo. Y a nivel estudiantil había, en el caso de Salto había dos listas, están los resultados del escrutinio primario, todavía no están los resultados definitivos. Y ahí a nivel estudiantil es donde puede haber todavía quizás hasta el escrutinio definitivo los resultados. En los otros dos órdenes las listas únicas obviamente van a salir.